Saludo a la presidenta diputada Ingrid Shemelensky, a los integrantes de la mesa directiva, público que nos acompaña en las redes sociales, representantes de los medios de comunicación, compañeros y compañeras diputados. Saludo también al maestro Francisco Javier Fernández Clamón, secretario de Salud y director del Instituto de Salud del Estado de México. Y saludo también a todo el personal de salud que ha tenido que enfrentar estos tiempos y estas pandemias en condiciones no siempre las mejores. ¿Cuántas muertes tomarán hasta que él sepa que demasiada gente ha muerto ya? La respuesta, mi amigo, está en el viento. Bob Dylan. Parafraseando al Premio Nobel de Literatura, la respuesta ante la muerte y devastación provocada por el SARS-CoV-2 en nuestro país está en The Lancet, la prestigiosa revista científica que ha criticado de manera tejante a los gobiernos de México y Brasil, por lo que asegura ha sido una gestión de la pandemia basada en una estrategia ideológica populista, cuyo desprecio por la ciencia condenó a cientos de miles de mexicanos a la muerte y a otros miles más tendrán que padecer consecuencias físicas de por vida y estragos económicos debido a un insuficiente acceso a servicios de salud y precarias condiciones de seguridad social, es decir, a una ausencia de un estado de bienestar. Esto sumado a la errada política pública implementada por el gobierno federal que desarticuló el Sistema Nacional de Salud al desaparecer, en el momento menos conviene y más inoportuno el Seguro Popular y sustituirlo por el Insabi, dependencia que aún no acaba de concretarse ni de iniciar operaciones, provocaron que el pueblo no puede ejercer a cabalidad el derecho humano de acceso a la salud. En este sentido, las cifras que nos ofrece el Coneval son contundentes, ya que el periodo del 2018 al 2020, 15 millones de personas quedaron fuera de la protección de los servicios de salud, sumados a los ya anteriormente registrados quiere decir que hoy existen 35 millones de mexicanos que no tienen acceso al más mínimo servicio de salud, lo que vulnera su derecho al disfrute al nivel más alto de salud física y mental y social. ¿Cuántos mexiquenses están en esta condición de vulnerabilidad? El artículo sexto de la Ley General de Desarrollo Social establece que entre los derechos para el desarrollo social destaca el derecho a la salud, a la seguridad social, entendido como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar medios de subsistencia. El embarazo es una de estas circunstancias socialmente reconocidas, por lo que es obligación del gobierno salvaguardar la integridad física. Y tal como usted ya lo expresó, señor secretario, en el cuarto informe el incremento de muertes reportadas durante el embarazo pasó del 34.99 al 46.62 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo que equivale a un incremento del 11.62. Pero más allá del argumento que todo es atribuible a la pandemia, le pregunto si este incremento se debió a la reconversión de hospitales, al temor de la gente de acercarse a las unidades hospitalarias o a la falla del convenio de coordinación y qué hicieron para contrarrestarlo. De la misma manera, considero importante preguntar en qué etapa del proceso se encuentra la desafortunada entrega del sistema de salud al Insabi. De las lecciones aprendidas de la pandemia, en que las acciones, así como las inacciones, determinaron el desarrollo de la contingencia sanitaria, le pregunto, derivado de la centralización del sistema de salud, cuál será el papel de los gobiernos municipales en lo que respecta a la promoción de la salud y los determinantes sociales, entendidos estos como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Me queda muy claro que aún estamos muy lejos de hacer efectivo de manera cabal el derecho al disfrute del nivel más alto de salud físico, mental y social de los mexiquenses. No obstante, si ese es su propósito, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estaremos listos y abiertos a la construcción de acuerdos y acciones que nos permitan llevar a la población del Estado de México a garantizar su derecho a la salud. Gracias.